La presencia de agua líquida en Marte fue localizada por un equipo de científicos quienes identificaron por primera vez su existencia en las profundidades de la corteza del planeta rojo. El hallazgo fue posible gracias a un análisis detallado de los datos recopilados por el Mars Insign Lander de la NASA, que operó en Marte desde 2018 hasta diciembre de 2022. El Mars Insign Lander, equipado con un sismómetro, registró más de 1.300 sismos marcianos a lo largo de cuatro años. El análisis de estas vibraciones y de la manera en que se propagan en el planeta permitió a los investigadores detectar señales sísmicas indicativas de la existencia de agua líquida a profundidades de entre 10 y 20 kilómetros bajo la superficie marciana. Este descubrimiento publicado en la revista Proceeding of the National Academy y Ciencia marca un hito en la exploración de Marte, ya que aunque se sabía de la existencia de agua en forma de hielo en los polos y vapor en la atmósfera, esta es la primera vez que se confirma la presencia de agua líquida en el planeta. El profesor Michel Manga, de la Universidad de California, en Berkai, quien participó en la investigación, explicó que el método empleado es similar al utilizado en la Tierra para búsqueda de agua subterránea, petróleo y gas. Según los científicos, este hallazgo es crucial para entender la evolución del clima y la superficie y el interior de Marte, aportando información clave para el destino del agua marciana. Se estima que estos depósitos de agua subterránea podrían estar presentes en otras regiones del planeta y que, si se distribuyeran en la superficie, formarían una capa de más de 800 metros de profundidad. Sin embargo, el agua se encuentra atrapada a grandes profundidades, lo que representa un reto significativo para cualquier intento de exploración, incluso para proyectos de colonización. Además, este descubrimiento podría ser un paso importante en la búsqueda de vida en Marte, ya que la presencia de agua líquida es fundamental para la existencia de entornos habitables en el subsuelo del planeta. Noticias TVT